en la sede del gobierno vasco. La señora presidenta de la Universidad de México. Doctorado, general, si quiere intervenir. SEÑOR. Muchas gracias, Lendakari. El motivo de mi visita hoy aquí en la ciudad de Victoria, aquí en la sede del Gobierno vasco, y anteriormente en Lendakaricia, es la firma de un convenio de colaboración entre la organización a la cual represento yo, que es la Organización de Estados Iberoamericanos, en materia de cooperación con el Gobierno vasco. Quiero decir solamente, inicialmente, que la OEI, la Organización de Estados Unidos de América, es un ritmo de cooperación multilateral, que es el decano del sistema de cooperación, tiene 71 años de vida y presencia en todos los países de América, con un volumen de gestión de proyectos de cooperación en ciencia, cultura y educación, en torno a 600 proyectos de cooperación por año. Con el Gobierno vasco ha habido una tradición de colaboración y de compromiso, que en este caso, con este convenio, lo que se hace es que se actualiza y se ratifica ese compromiso. En primer lugar, lo que quería es agradecer a la INDACARI y al Gobierno vasco esa confianza en la OEI, ese apoyo y ese ánimo para trabajar juntos y seguir avanzando, y seguir avanzando en lo que hemos suscrito hace un momento en tres o cuatro líneas básicas del idioma de trabajo. Uno de ellos es en materia de formación técnico-profesional, que es una gran demanda social, económica y productiva en una región como es América Latina, que su nivel de productividad es bajo. La experiencia y competencia del Gobierno vasco es reconocida por todos, dentro y fuera, y nosotros hemos buscado esa alianza con el Gobierno vasco para fortalecer nuestra actividad. Muy especialmente un proyecto que ya estamos en marcha, estamos trabajando ya, junto con ustedes, y es el proyecto que han demandado los países de la Alianza del Pacífico para mejorar su sistema de formación profesional. Esos países son Chile, Colombia, Perú y México. Está en marcha el proyecto y hemos venido, digamos, a ratificar su continuidad, y no solamente su continuidad, sino su fortalecimiento futuro. Por otra parte, también en temas de educación de ciudadanía, derechos humanos y valores democráticos, en un país como Colombia, en el cual ha habido un proceso histórico y político muy complicado, y que también el Gobierno vasco ha estado siempre del lado de Colombia apoyando ese proceso de pacificación. Nosotros tenemos en Colombia una actividad importante, y es la justicia especial de paz, en la cual, a través de ella, se desmovilizan a combatientes de la guerrilla y se le da, digamos, salida ciudadana y cívica normal. Por otra parte, también queremos trabajar en el ámbito de educación superior y ciencia, en lo cual hay un trabajo importante por parte de la OEI, en mejorar el sistema de calidad de la educación superior de América Latina, favorecer la movilidad y, por otra parte, digamos, favorecer la información y conocimiento científico en la región. También hemos encontrado ahí la voluntad por parte del Gobierno vasco, que agradezco a la Endacaria una vez más, de avanzar a través de una combinación con las universidades vascas. En el caso de cultura, también hay, digamos, interés de trabajar en aquello que tiene que ver con la relación que hay entre cultura y economía. La cultura cada vez es más un factor que contribuye a la economía de nuestros países, muy por encima de otros rubros que son clásicos, y también queremos entender la cultura como una manifestación de respeto a la diversidad, que es muy importante, a las culturas propias locales, pero también a la contribución al bienestar de los ciudadanos. Creo que son las líneas básicas de trabajo en las cuales estamos, hemos suscrito el convenio y queremos seguir trabajando juntos como lo hicimos antes y como lo vamos a hacer, y con, digamos, poniendo foco e hincapié en ese sentido. Por mi parte, nada más, una exposición breve de resumen de lo que estamos trabajando y lo que vamos a trabajar en el futuro. Y reitero de nuevo al Lendakari nuestra gratitud por su apoyo y colaboración, por ser sensible ante causas nobles y ante ciudadanos que requieren nuestra colaboración para que su vida sea mejor y decir lo que dicen los ODS para que nadie quede atrás. Viva donde viva, que nadie quede atrás. Y junto con él, el Consejero de Educación, Marian y el equipo de gobierno. Muchas gracias. Gracias. Los Estados iberoamericanos y el Gobierno vasco hemos firmado una alianza en favor de la educación, la ciencia y la cultura. Este es un acuerdo estratégico para la acción exterior de Euskadi también. Nos permite mantener una relación directa con una organización internacional fundada en 1949 que agrupa 23 estados y cuenta con 18 oficinas regionales. Nuestro objetivo compartido es desarrollar acciones de cooperación entre la comunidad vasca y la iberoamericana, unidas por lazos históricos, culturales y sociales. Es importante tener en cuenta que el Gobierno vasco dispone de tres delegaciones y, además, la colectividad vasca tiene una importante presencia. Las prioridades compartidas en esta alianza son la educación técnico-profesional, la formación dual, la innovación o la cultura, tal y como ha destacado el propio secretario general. Las universidades vascas podrán, a partir de ahora, formar parte activa en la Estrategia Universidad Iberoamérica 2030, que tiene como objetivo crear un espacio iberoamericano común de educación superior e investigación. Ixarmen Berriao, estrategico a Euskadi Rentsat. Ixarmen Honek, arreman zuzena izateko aukera ematen digu, meila beratziroon eta berro eta beratzean sortutako nazioarteko erakunde batekin. Erakunde honetan, o eta iru estatuk parte hartzen dute eta munduan guztira amazortzi bulego ditu. Gure elburu partekatua da, gure bi komunitateen arteko lankiretza ekintzak garatzea. Lotura historiko, kultural eta sozialak ditugu eta Euskadi eta Iberoamerikaren arteko harremanak areagotu nahi ditugu. Bertan, jaurla ditzak iru ordezka ditzak ditu eta Euskal komunitateak presentzia zabala. Ixarmen Honek, bidez, Euskadi Baskantri nazioarteko txeko estrategia garatzeko urratz berri bat ematen du. Euskari baina edo. Eusko abatzen duteak. Euskerakak zeertzen duten, pasantinatu duten egin. Euskari duten beurak estatzeko, eta bera bera. Euskari edo horrekin ez duten berri bera. Onda urtinak Amatzeko eta eta duten gartik bera. pasantías, así como otras estrategias conjuntas que impulsen la internacionalización de las universidades iberoamericanas. En materia científica, se potenciará el papel del Centro de Investigación Técnica como polo de innovación en el espacio iberoamericano mediante la difusión de sus mejores prácticas, especialmente en formación dual, automatización y retos de la industria 4.0. En materia de cultura, el acuerdo prevé la participación del Gobierno Vasco en los proyectos sobre rutas e itinerarios culturales. Contamos con la experiencia que tiene la Organización de Estados Iberoamericanos en esta materia, gracias al trabajo en red que desempeña con el Instituto Europeo de Rutas e Itinerarios Culturales del Consejo de Europa. Este convenio responde también al mutuo interés por el desarrollo de las nuevas industrias culturales y creativas. Este acuerdo supone, por lo tanto, un paso más en el desarrollo de la Estrategia de Internacionalización Euskadi-Buskantri nos acerca a países con los que mantenemos una relación histórica y a materias de primer orden para el encuentro entre comunidades como son la educación, la ciencia y la cultura. Agradezco al secretario general y a la directora también la deferencia de haber venido a este Euskadi y poder firmar este memorándum de entendimiento que da continuidad también a la relación entablada con la Organización de Estados Iberoamericanos y que esperemos que también sea fructífera, como hasta ahora lo ha sido en el pasado hasta el presente. Eskerriquezco. Muchas gracias. Yo sobre esta cuestión, si lleva aparejada partida presupuestaria estos convenios económicamente, ¿cuánto supone? No tiene un ámbito de financiación, es un memorándum de entendimiento. Si acaso, entre las actividades que podamos desarrollar, más concretamente a lo que afecte al ámbito de formación profesional, hay sí una actividad que contará con un presupuesto del entorno de 20.000 euros aproximadamente, pero lo demás, el memorándum de entendimiento no tiene ningún compromiso financiero. Eskerriquezco. Sí, como hicimos en la rueda de prensa, si podéis levantar la mano para poder identificar bien, es que realmente desde aquí es muy difícil identificar, y menos con las mascarillas, quien interviene. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, okas honetan, datorren astean elkartuko da, labi, ahurku batzordea, neurriak gogortzea ekarri dezake bilera horrek, neurriak eustea, edo moteltze bat ematen ari dela, baina zu urtzi askatentuen ato, osasun zaiburuak, nola ikusten dutzu? Bai, horrela da, nik ustu guta, jabia puntua izan beharko liztatekela, jatorrian ze eskarmentua izan egin dugun, ze eskarmentua izan dugun, eta ze urte esasoi, urte garaitan garen ere, pentsatu egin behar dugun, neguan gaudela orain digere, eta horrek beste modu atera baltsintzatu egiten du, beziketza, oiturak bestelakoak dira, hudan izan zirenekin alderatuz gero, baina atzo zailuruak esan bezala, eta gaur, izlada da, horren izlada da, ugaltze abirazlearen aldetik batetik behera gaude, gaur, dagoeneko, ematen du, horrein arte izan den, igoera, egon kortzen doala, eta espero dezagun urrengo egunetan horrela jarraitzea, eta laizter batean beharak adabatizan alizatea, baina guzti hori tentuz, tentuz kudeatu egin behar dugu. Eta bai datorren asterako dago alde zaurretik pentsatuta, datorren azteko ostiralerako labiaren batzordea, baina egunero, ari gara aztertzen, izan ere labiaren batzordearen batzorde teknikoaren bilera ere izango da, egunotan, eta horra aztertuko da, nik ez dutuzte erlajatzeko arrazoirik dagoenik. Are gutxiago. Eskarmentua unarrituta, nik uste dut azorrotzak izan egin behar gaela, indarrean diren neurriak ingordetzen, eta ikusi beharko dugu, igoeraren moteltzeo hau egon kortu eiten baldin bada, agian neurriren bat malgutu daiteke, agian, baina tentuz aztertu behar dugun, gorein dikere, nik uste dut oso goiz dela, ezertaz pentsatu egin alizateko. Naiko genuke, indarrean dauden neurrietaz, baina neurri zorrotza guak ez ezarri behar izan na, eta hori da azken batean agure itxaropena. Baina, Lendakari, que el próximo viernes, le he entendido, hay reunión institucional del LABI y, bueno, que quisieran no tener que tomar nuevas medidas, le acabo de entender, ¿verdad? Sí, tal y como acordamos en la última reunión del LABI del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil en Euskadi, fijamos la fecha del viernes de la semana próxima para una nueva reunión, salvo que las circunstancias obligaran a una reunión previa a la fijada para esta semana próxima. En todo caso, seguimos analizando los datos día a día y minuto a minuto, como no puede ser de otra manera, y antes de que se celebre la reunión del Consejo Asesor, habrá una reunión o las que sean necesarias de la Comisión Técnica del Consejo Asesor para analizar la evolución epidemiológica y la situación a día de hoy. Hoy yo creo que tenemos que insistir en que estamos ante algo que desconocemos en todo lo que es su evolución, las causas, las razones. Fíjense que hablábamos en periodo de primavera, verano del año pasado, del riesgo que podría suponer la estación climatológica del invierno, en cuanto a lo que cambio de hábito supone también, de mayor vida en el interior que no en el exterior, con los riesgos que esto comporta también. Bueno, estamos en invierno, todavía estamos en invierno, estamos ante circunstancias que todavía estamos comprobando si son causa para lo que han podido ser réplicas de una segunda ola o una tercera ola, como se viene a decir, en cuanto al incremento también de casos, incremento de contactos y de contagios. Al margen de lo que es esta reflexión de contexto, lo que estamos observando ya a día de hoy es que el índice reproductivo básico está por debajo de uno en el día de hoy. Las tasas también se están estabilizando, los índices de tasas se están estabilizando, pero somos muy cautelosos, somos muy cuidadosos en lo que puedan ser nuestras propias interpretaciones sobre lo que es la evolución epidemiológica. Nos damos unos días también de plazo para analizar si esta estabilización que venimos observando en los últimos tres o cuatro días en el índice de tasas o lo que es también la curva descendente en el índice reproductor básico se va a mantener. Ojalá fuera así, pero si fuera así también no creo que sea momento para pensar en una relajación de las medidas que hasta ahora están en vigor, si acaso alguna de las medidas que están en vigor, pero teniendo en cuenta que tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos, muy rigurosos y muy exigentes también en lo que es el cumplimiento de las medidas que están en vigor. Ojalá que esta tenencia nos lleve a no tener que adoptar medidas más restrictivas, más radicales que las que están en vigor y esta es nuestra esperanza. Intentar gestionar esta situación con lo que es la atención asistencial, la atención sanitaria y con lo que es la exigencia también de rigor en el cumplimiento de todas las medidas vigentes. Veremos en los próximos días la evolución y veremos, por lo tanto, las medidas que se nos aconsejen por parte de la Comisión Técnica del ABI. Bueno, siguiendo, ha dicho tal vez alguna, si pudiera ser un poquito más preciso en cuál pudiera estar encima de la mesa ante posible cambio. Y sí me gustaría también una reflexión sobre un aspecto que se está hablando, se está abordando mucho en el Estado, en Euskadi, sobre lo que pueda ser la primavera, sobre esos eventos de primavera, la reapertura de la movilidad para esa época. Incluso se está hablando ya de verano, de las fiestas de verano. Ya sé que queda mucho tiempo, pero bueno, como reflexión, no sé qué le parece. Bueno, permítame que no sea yo quien aventure ahora, además, sin que haya habido reuniones de la Comisión Técnica del ABI cuáles pudieran ser las medidas que pudieran mantenerse o que, en su caso, pudieran sufrir alguna modificación. Ojalá que no una modificación a lo más estricto, a lo más radical, sino incluso en lo que pueda ser la flexibilización. En este sentido, como también en la reflexión de lo que pueda ser la previsión de cara a primavera, nosotros, como no es, no se puede pensar de otra manera, nos sometemos a lo que sean también los consejos y las directrices que desde la Comisión Técnica del ABI se nos puedan aportar. No es una cuestión que el Indacari adopta por su cuenta de riesgo ni los miembros del Consejo Asesor, que nos reunimos de manera representativa e institucional, adoptamos por nuestra cuenta de riesgo. Son en base a los dictámenes, en base a los informes que la Comisión Técnica, en la que participan 17 personas, en la que participan, por lo tanto, expertos en materia de salud pública y en materia de lo que es la asistencia sanitaria, quienes nos indican cuáles pueden ser las medidas más aconsejables en cada momento en función de la evolución epidemiológica y de las circunstancias. En la que participan, en la que participan, en la que participan de la Comisión Técnica, 처a la Comisión Técnica del referido a contemplar de la Comisión Técnica del A Rutíz, que hubo más tiempo que haya estado haciendo esto en esta situación. Y, en esta situación, no estáis pasando. Esto en esta situación, en esta situación no sé, que siempre se han estado haciendo mucho en esta situación, de la semana, la semana santa, evidentemente, todavía no piensa en ella, porque, bueno, de aquí a dos meses, esa polémica que se ha creado, un poco precipitada, ¿no? No, 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 yo no entro en ninguna polémica, no participo de ninguna polémica, porque se me hace muy difícil pensar más allá del día a día, si no es en la voluntad, compromiso de trabajo, porque la evolución epidemiológica sea cada vez a mejor en cuanto a la incidencia del coronavirus, del coronavirus y de las variantes del propio coronavirus. Yo lo único que puedo recordar es que la propia Unión Europea, la semana pasada, planteaba que en aquellas regiones donde hubiera una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes, hubiera un aislamiento de esas regiones, con lo cual se me hace difícil pensar que algo que está a menos de dos meses vista pueda ser factible lo que es una movilidad indiscriminada y no teniendo en cuenta lo que es la incidencia de los casos por 100.000 habitantes. En este sentido, el Estado español está por encima de los 800 casos y todos somos conscientes de cuánto cuesta bajar o descender por debajo de 500 casos, siendo que, además, hemos dicho que la aspiración para estar en una situación buena sería estar en 60 casos por 100.000 habitantes. Y estamos hablando de aislamiento de regiones en el propio ámbito de Europa o de la Unión Europea de regiones que tengan una tasa de incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Si esto lo tomamos en consideración, a mí se me hace muy difícil pensar en Semana Santa. Se me hace muy prematuro pensar en nada que pueda favorecer la movilidad indiscriminada en Semana Santa. Gracias. 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 Atención. Un momento en el que la incidencia del coronavirus en todos los órdenes y particularmente en este caso en el ámbito sociolaboral también pues tiene episodios desgraciados como este que hemos vivido y que aun cuando afectan solamente a una persona, a una herceña para quien se ha abierto también una investigación interna en el ámbito de la hercenza como no puede ser de otra manera en una policía democrática como la que es, también hay que saber que este tipo de circunstancias en representación de la propia organización nos llevan también a lamentarlo y a pedir perdón a la persona herida y también en ese sentido a quien representa a la persona herida. Así lo he hecho también a los dos secretarios generales de comisiones tanto en el Estado español como en Euskadi. Eso no obstá para que yo creo que valoremos también la actuación de la hercenza en sus justos términos, de la hercenza en general, de manera proporcionada, de manera medida en todas las acciones en las que participa. Si no hay otra cuestión y aprovechando la presencia del señor Jabonero, también quería saber sobre la pandemia que afecta a todo el mundo, cuál es la situación o cómo están afrontando en los países iberoamericanos. Se agradece. Bien, la situación es una situación parecida a la que está ocurriendo en el Estado español y en el resto de Europa. Es una situación de cierto descontrol porque no había previsiones. No había, en lo que se dice en lenguaje científico, evidencia de cómo actuar en muchos casos. Y, además, ha habido siempre, digamos, esa controversia de libertad de ciudadanas de movilidad que ha entrado en contradicción con los criterios más excitantes sanitarios. En el ámbito de los países miembros de la OEI, la situación es muy diferente. Hay países en los cuales la expansión de la pandemia ha sido tremenda. El caso de Brasil es un que es llamativo. El caso de México, también en otros países ha habido oscilaciones muy bruscas. El caso de Chile. Chile pasó de ser un país sano en ese sentido, con poca incidencia, a un crecimiento en muy poco tiempo y en muy poco plazo de tiempo tremendo. O el caso de Uruguay. Uruguay es un país, yo hablaba con el ministro de Educación de Uruguay hace dos meses, y me decía que tenía 128 casos en Uruguay. Yo le hice el comentario, 128.000. Dice, no, no, secretario, 128 casos. Y ha pasado hasta el país bloqueado en ese momento. Y ha habido, digamos, oscilaciones. Insisto, creo que sufrimos todos una falta de capacidad de previsión, porque no ha habido tampoco evidencia a partir de la cual poder actuar con rigor. Los criterios que se han ido dando han sido cambiantes en muchos casos. Y luego, después, el impacto también que tienen sociedades en los que los sistemas de protección social son más débiles que los nuestros, que los de europeos, sistemas en los cuales el sistema sanitario colapsa muy fácilmente. Pero, ya digo, que es muy asimétrico y con evoluciones muy cambiantes. Quizás el país o los países que mejor lo han transitado, este proceso ha sido República Dominicana, por ejemplo. Es un país, Cuba también, ha sido un país que tiene una evolución, cierto control sobre la pandemia. Pero el resto, digamos, es situación muy parecida, insisto, con la incidencia de tener sistemas de protección social muy precarios, que han sido más impactados. El efecto en la economía de la región, una región que ha tenido, digamos, un efecto económico muy fuerte, supone una pérdida del PIB del 10%, es decir, supone un retroceso de 10 años en la economía y un retroceso de 15 años en el aumento de pobreza. El tema es muy grave y yo creo que los ejemplos de cooperación, como es el caso de Buenos Aires Vasco, se agradecen especialmente en este momento. Son muy agradecidas en este momento, en los cuales hay una crisis social importante. Y digo impacto en la economía porque hay países en los cuales el turismo era básicamente la economía. Yo pude viajar a República Dominicana hace un mes y medio y encontrar un país vacío, como es el que vive el turismo, que genera una sensación, digamos, de verdad, de preocupante. Todo el mundo espera la vacuna y la vacuna es la esperanza de todos y el anhelo, sobre todo, también de aquellos que la vacuna supone un coste económico que a lo mejor les cuesta más asumir también. Sí, y no sé si tienen algún dato sobre cómo se va expandiendo la variante brasileña. No, yo no tengo datos sobre el tema. Tengo datos, digamos, muy informales y no me gusta improvisar. Tengo datos que he ido leyendo, pero nada más. Lo que sí es que es cierto es que Brasil ha sido un país de los más golpeados con el tema de la pandemia, llegando a los 3.000 fallecidos diarios, que son cifras muy, muy coincidables. Gracias. 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 Gracias.